...en el Partido Nacional, luego fue al Frente Amplio, fue canciller del Frente Amplio, pero luego cuando llegó a la Secretaría General de la OEA, su actuación provocó que desde el Frente Amplio se lo repudiara. Todo ese periplo fue estudiado por dos periodistas, Gonzalo Ferreira y Martín Natalevich, que publicaron recién un libro que ya ha generado polémica, Luis Almagro no pide perdón. Estamos en presencia de Gonzalo Ferreira, joven periodista, jefe de la reacción del Observador y autor de estos libros, de este libro. Uno, coautor con Natalevich. Bienvenido, Gonzalo. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. La primera pregunta sería, ¿por qué Luis Almagro? ¿Por qué poner la mira en Luis Almagro? ¿O qué te llevó a ti a poner la mira en Luis Almagro? Este libro en realidad es parte, la iniciativa fue de la editorial de Planeta, que nos lo sugirió a otro periodista, a Sebastián Pansl y a mí. Luego, Seba siguió por otros caminos, otras investigaciones que tiene en curso. Y con Martín Natalevich nos metimos de lleno. Y la verdad que apenas empezamos a investigar al personaje, nos dimos cuenta que realmente había mucho... O sea, nos súper entusiasmó el proyecto, porque había muchísimo como para ir escarbando, más allá de todas las facetas públicas que ya conocíamos de él. Pero claramente había una historia, no solamente por ser el segundo uruguayo en llegar a un puesto tan importante como el de la Secretaría General de la OEA, sino también por todo su sinuoso camino, digamos. Un diplomático del interior de un pueblo perdido de Paysandú que llega a Montevideo a estudiar abogacía, se transforma en diplomático, milita en el Partido Nacional, luego de una tormentosa carrera dentro del cuerpo diplomático, no le va muy bien, pasa para el Frente Amplio, se pega a José Mujica en un momento clave y de la noche a la mañana, en muy poco tiempo, se transforma en su canciller, un recién llegado hacia el Frente Amplio y luego desde la mano de Mujica llega a la OEA y cambia nuevamente, digamos, o por lo menos así es percibido por mucha gente, no por él, para transformarse en la voz más fuerte que enfrenta en su momento al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces, a todas luces había ahí como mucho para profundizar en la figura del Maduro. ¿Y cómo fue esa primera llamada, esa primera comunicación con el Maduro en el que le dijeron, bueno, vamos a encarar un libro tuyo y con estas características, ¿no? Que es escanear de punta a punta tu vida y tu carrera. Bueno, en realidad ahí lo que nosotros hicimos fue no empezar por él. Este trabajo nos llevó un año y medio y fuimos bordeando al personaje de afuera hacia adentro, en realidad. ¿Y nadie de los que entrevistaron de su entorno le dijo? Cuando nosotros llegamos a él, a avisarle, a contactarlo, digamos, para pedir una entrevista, él nos quedó la sensación que ya sabía que estábamos trabajando en el libro y era evidente porque habíamos hablado, si bien primero hablamos con gente que no tiene hoy contacto con él, en un momento ya empezamos a llegar a gente que sí le pudo haber contado. Entonces ya estaba un poquitito al tanto. Pero lo que nos sorprendió fue, en cierta medida, la reacción súper abierta de él. Mirá. De entrada nos dijo que sí y, bueno, en realidad nos agarró un poco la pandemia. Nosotros pensábamos viajar el 16 de marzo a Estados Unidos y íbamos a estar el día que se votaba la reelección de la OEA y, bueno, obviamente no pudimos viajar. Postergamos un poquitito las entrevistas con un poco ilusos, pensando que la situación podía mejorar. Y en un momento nos decimos, bueno, tenemos que empezar a encararlo por videoconferencia y tuvimos la primera charla. Esperábamos tener tres charlas, en realidad. Y ya de entrada nos dijo una condición que nos puso, que la verdad que a todo periodista creo que le encantaría tener, que es, sí, pero me tienen que preguntar de todo. Y, bueno, en realidad a nosotros también nos venía bárbaro y terminamos teniendo ocho encuentros con él, en promedio de tres horas cada uno. ¿Y le preguntaron por qué esa disposición a contar tanto o a hablar tanto de su vida y de su carrera? O sea, ¿qué explicación le encuentran después de haber investigado tanto su vida? No, nunca fue parte explícita de la conversación. Mi impresión personal ahí es que, a ver, la figura del magro, sobre todo dentro de la Cancillería tenía como un perfil mítico de muchos elementos, digamos, que estaban muy borrosos y mucho rumor. Y él me parece que ya sabía también, por todo lo que habíamos trabajado previamente, que teníamos mucha información. Entonces, no quería, me da la sensación, que nada de lo que... Que su versión no saliera. Exacto. Nada de lo que nosotros teníamos no tuviese su versión. Para todo hay una explicación, dice él. Tú decías recién, bueno, vieron un cambio muy grande en él desde el momento en el que estaba primero en Cancillería y luego como presidente en la OEA. Sin embargo, él no lo percibe así. ¿Cuál es un poco la versión de él, desde su perspectiva, de cómo se dio ese tránsito de una punta a la otra? Bueno, él, a ver, llega a la Secretaría General de la OEA, obviamente que de la mano de Mujica. Bueno, no solamente porque Mujica es la carta de presentación, sino porque hasta en términos prácticos le consiguió votos clave que le faltaban. Es decir, sobre todo nosotros logramos comprobar que Bolivia y Venezuela rechazaban hasta último momento votarlo al Magro. Qué dos votos, ¿no? Exacto, exacto. En el libro contamos un episodio en el que el entonces prosecretario de la Presidencia va a hablar con Evo Morales luego de otro intento por ese voto y Evo le dice, no, al Magro es un agente de la CIA. Y Canepa transmite lo mismo que ya le había transmitido Mujica, que es, no, no, eso es imposible, lo chequeamos, no hay ningún tipo de indicio en ese sentido. Y con Maduro en particular también relatamos que en diciembre de 2014 Mujica viaja a Caracas para reunirse con Maduro y el canciller en ese momento le da a Jawa y les dice, tienen que votarlo, no, esta persona no es de izquierda, le dicen ellos, y Mujica les contesta, es mucho más de izquierda que ustedes. Nosotros le preguntamos al Magro, ¿usted es de izquierda todavía? Y él nos dice, soy de izquierda radical, se define él. ¿Y cómo surge esa versión previa que asuma como secretario general de la OEA de que era un agente de la CIA? Porque después se puede entender como parte de la retórica del chavismo, por ejemplo. Exacto, exacto. Pero ya estaba desde antes. Claro, nosotros igual tratamos de indagar bastante en esa línea de por dónde y qué elementos podían llegar a tener los bolivarianos y los bolivianos para, y en realidad los cubanos también, tenían para manejar eso y realmente no tenían ningún elemento, ninguna prueba, ningún elemento sustentable, ni ninguna línea de acción, sino simplemente lo que había en ese momento era un enojo muy grande porque si bien es verdad lo que vos decías, Mariana, de el cambio sobre Venezuela, en realidad no hay un cambio tan drástico en Almagro. Almagro sostiene posiciones, y ahí argumenta muy bien, de que él fue coherente respecto a Venezuela, incluso siendo canciller e incluso teniendo el corset que tenía por ser el canciller de Mujica. Y ahí pone dos ejemplos concretos. Uno, la cumbre de Mendoza en el año 2012, en la que Dilma y Cristina Fernández intentan hacer entrar a Venezuela al Mercosur ante la suspensión de Paraguay, y Almagro se para muy firme en contra de esa decisión. Ahí ya se ganó el primer encono de Maduro, que estaba presente en la sala de los cancilleres en ese momento. El segundo es mucho más fuerte, mucho más grave, que es abril, mayo, perdón, de 2014. Recuerden que en febrero hubo protestas multitudinarias en Venezuela, con varios estudiantes muertos, y la UNASUR va en una misión a Caracas. Y ahí la misión es bastante complaciente con Maduro, salvo Almagro, que realmente se mueve muy fuerte para pedir escuchar a estudiantes, escuchar a opositores. Eso le genera un encono brutal del gobierno de Maduro. Y lo que logramos hacer es que en realidad surge de ahí, de esa incomodidad que les había generado el canciller de Mujica. Nadie se esperaba. Ahora, en el primer caso que decías de habilitar el ingreso de Venezuela y sacar a Paraguay, no recordaba ese episodio en el cual votó en contra, pero luego le hizo favor. Él no, en realidad. Ahí lo que sucede es, durante las reuniones de cancilleres, que son el día previo a las reuniones de presidente, Almagro se mantiene firme en que no, que no, que no, que no. Al otro día, llegan los presidentes, se empiezan a reunir con los cancilleres. Mujica no habla en esa reunión de los presidentes. Hablan todos los presidentes, empieza hablando Cristina, que era la dueña de casa, luego habla Dilma, le toca hablar a Mujica y Mujica le da la palabra a Almagro. Almagro, otra vez, va a los leones defendiendo solo esa postura. Y en ese momento Dilma dice, por favor, necesito tener una conversación privada con los presidentes. Ahí Almagro dice, roja para Almagro, era destinado a él ese mensaje. Él se va de sala, y es verdad que Mujica está más de dos horas en esa reunión, peleándola. O sea, Mujica no cede en la primera de cambio. Resiste, 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 y termina cediendo ante los dos grandes. Ahí es que hace la famosa frase de lo político por encima de lo jurídico. Y Almagro se enoja de una manera tal en ese momento que el canciller vuelve siempre en un vuelo al lado del presidente. Él se va lejos, no habla con Mujica en todo el viaje. Y hay que recordar que cuando vuelve a Montevideo hace declaraciones durísimas al lunes siguiente, tanto en radio como en televisión, cuestionando la postura del presidente. Y ahí, que fue su segundo episodio de choque con Mujica, el primero había sido en el 2010 por el tema de la ley de caucidad, a él dice, yo no voy a renunciar, que me eche si quiere. ¿Y de Maduro no quisieron hablar ninguno de los dos para el libro? No, no. Mujica, ni Topolansky, ni Evo Morales. Con Evo Morales nos pasó que tuvimos tres veces entrevistas agendadas. En una de ellas, estábamos ya en línea y en ese momento desistió. En realidad, nos habían pedido previamente las preguntas y una de las cosas que también nosotros queríamos saber era cuáles eran las pruebas para eso que vos preguntabas de la CIA. Y realmente, ahí tenemos la sensación que no había mucho sustento. ¿Cuál fue el argumento de Mujica y Topolansky para negarse a conversar con ustedes al respecto? Topolansky no dio argumentos. En el caso de Mujica, lo que nos transmitieron, pero muy informalmente, es que, y ahí es una cuestión interesante, hay como un halo protector de esa relación Mujica-Almadro muy misterioso. Es decir, Mujica evita, salvo en aquella carta y en algún comentario muy puntual, criticar a Almagro. Si ustedes buscan declaraciones de Mujica criticando a Almagro, no las hay. Y Almagro tampoco critica a Mujica. Creo que fue una relación muy fuerte entre los dos y fue una ruptura que les costó y que les dolió a ambos y como que les cuesta hablar mal del otro. ¿Cómo apareció Almagro en el radar de Mujica? Bueno, es súper interesante ahí lo que sucede porque creo que muestra una de las facetas de Almagro que tal vez nosotros cuando empezamos la investigación no la teníamos tan clara que era ese rol de ajedrecista, de saber mover las piezas de estratega. Almagro estaba muy mal en la carrera funcional, le había ido bastante mal en Alemania, que era su segundo destino, y de hecho había tomado la decisión de pedir un año de licencia sin doce de sueldo de la Cancillería e irse a vivir a Sudáfrica con su nueva pareja. Y la Cancillería colorada en ese momento le niega la licencia sin doce de sueldo, algo muy raro en Cancillería porque habitualmente ante esos pedidos se las admite. Y Almagro ya había empezado a tirar líneas desde Alemania para acercarse al MPP en particular. Y ahí lo que logramos reconstruir es que Almagro logró ver como nadie algo que era evidente, sí, que iba a ganar el Frente Amplio en el 2004, pero que Mujica se iba a consolidar como la figura más votada y que tenía muchas chances de ser presidente en la siguiente elección. Entonces él arma un plan de acción para tratar de llegar a Mujica como sea. Cuando vuelve a Montevideo, ante ese pedido rechazado de licencia, entra al CADECIC, entra como técnico y ahí todos los testimonios que recogimos de la gente que trabaja en el CADECIC, que trabajó con él, es que él hizo un desempeño brutal, que trabajó muy fuerte y logró un marco teórico muy interesante. Y en ese sentido ahí, por una de esas casualidades y carambolas, queda un puesto libre en el Ministerio de Ganadería. Recuerdan que Mujica estaba muy enfermo en ese momento antes de asumir como Ministro de Ganadería. Y sugieren el nombre de Almagro, se cae otro nombre, sugieren el nombre de Almagro, entra Almagro y al poco tiempo se gana la confianza de Mujica de una manera increíble, al punto que él asumió en mayo del 2005 y en octubre estaba viajando a solas con Mujica a Europa. ¿Y la raíz de ese vínculo? ¿Dónde la pudieron llegar a encontrar? No cuentan con el testimonio de Mujica, pero... No, ahí lo que todos nos dicen es que Almagro se ganó Mujica a fuerza de trabajo, en primer lugar. O sea, le demostró que podía trabajar mucho y muy bien en términos técnicos, darle algo que Mujica no tenía, que era una pata en la Cancillería, alguien que conociera el servicio exterior como nadie por tener mucho tiempo ahí adentro. Y por otro lado también hubo como una sintonía. Hay un relato que nosotros hacemos de ese viaje a Europa, en Madrid, en octubre de 2005, que salen a desayunar y Mujica le dice, no, no, vamos a un bar, terminan desayunando whisky a las 10 de la mañana en un bar de Madrid, y Mujica le empieza a cuestionar y a preguntar cómo veía la carrera electoral de cuatro años más adelante, 2009. Y ahí Almagro le hace un razonamiento que creemos nosotros lo termina de seducir muchísimo a Mujica, que es, usted tiene que correr, no porque le dijera algo súper revelador, pero sí porque le decía algo con lo que él estaba de acuerdo, que era, si usted quiere ser candidato, tiene que correr por afuera, le dice, no se meta en el borbollón, usted corra libre. Y bueno, fue lo que hizo Mujica, tiró nombres de todo candidato que se le cruzaba, mientras él decía no, yo no, yo no, yo no, hasta que realmente fue candidato. Y ahí Mujica sintoniza mucho con Almagro y también sintoniza mucho con la figura campera de Almagro, recuerdan que Almagro se va a vivir a una chacra en su momento, bueno, de hecho tiene un origen también campero que hace que también tenga mucha sintonía ahí, capaz que no tanto con el MPP, pero sí con Mujica en particular. No podemos terminar la entrevista sin preguntar por un episodio que es de los más curiosos de la vida de Almagro. Nuestro favorito. Nuestro favorito. Nuestro favorito. Digámoslo, ¿no? Digamos todo. Digamos todo. Que es cuando Almagro, con el seudónimo de Hidam Cohen, pintó los osos de una exposición que había mundial, que cada país pintaba unos osos que son el símbolo de la ciudad de Berlín, ¿no? Exacto. Y él pintó unos osos con el seudónimo de Hidam Cohen y en el libro que es tan completo y que de verdad no deja espacio sin explorar, ustedes exploraron cómo fue que llegó a pintar esos osos. Él culpa ahí a dos artistas innominados. ¿Qué? A ver, relate, relatale a la gente brevemente qué fue lo que pasó. Estamos ahí viendo a los osos, Almagro ahí. Pintar es muy generoso. Primero vamos al origen. Esa es la parte que le fue mal en Alemania, ¿no? Eso creo que fue lo que le fue mejor. Claro, no. Hidam Cohen nace de una tríada de tres diplomáticos, uno de ellos bastante conocido porque fue subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores y cancela de una muy buena carrera, que al volver del primer destino de cada uno, porque eran compañeros de generación, se juntan durante un tiempo a escribir y escriben mucho los tres. Después cada uno se dispersa y a Almagro le toca ir a Alemania. Y en Alemania se da esta situación y lo que él cuenta es que cuando había cuestiones artísticas, siempre la embajada tenía fondos, pero estábamos en el año 2002, 2003, o sea, plena crisis económica, la embajada no tenía fondos, dice él, para salir a contratar a un artista. Entonces se pone al hombro el proyecto de pintar ese oso que estamos viendo y que cuando llega a la exposición y ve lo que era de gigante el oso, y ahí es que le tira la responsabilidad a otros artistas, empieza a pedir ayuda a los artistas reales, digamos, que estaban pintando los osos de sus países. No lo ayudaron mucho. No lo ayudaron mucho. Tiraron un poco de pintura por ahí y el relato cierra con él, que se ve que se quedó con un poco de dudas de cómo le había quedado. En el momento que se abre la exposición se sienta a ver cuáles son las repercusiones y pasan unos italianos que lo elogian al oso, supuestamente, según su versión. Entonces al final era un artista incomprendido. Exacto, exacto. Al final era un artista incomprendido. No, no, los italianos lo comprendieron. Lo comprendieron. Claro. De todos modos, a mí la duda que me queda, y después estuve buscando y no encontré, yo tengo el recuerdo de que cuando él era canciller y se empieza a atar de que él era Hiram Cohen, porque en realidad cuando aparece la muestra su rostro todavía no era tan conocido. No era canciller, por lo pronto, todavía, porque el presidente era Tabaré Vázquez cuando se inaugura la muestra acá y genera la polémica. Sí, en realidad la muestra se inaugura en el año 2003, si no me equivoco. Y llega a Uruguay en 2009. Llega a Uruguay en 2008, 2009. Él estaba en China en ese momento. Él era embajador en China. Y recordemos, antes de tu pregunta, un detalle que es muy jugoso, que es que el presidente Tabaré Vázquez ve el oso en la Plaza Independencia y le encarga a Paes Vilaroque pinté otro. Exacto, exacto, porque generó muchas... No existían las redes sociales, pero ya la gente se había indignado. El primer viral Uruguay. Pero digamos, durante las entrevistas, cuando él le cuenta esta historia, él no niega en ningún momento que él era Hiram Cohen, porque el recuerdo que yo tengo en Cancillería fue que él se intentó desmarcar de esa historia. Yo, la verdad, no encontré... No encontramos eso de que él se intentara desmarcar. Yo, no. Cuando nosotros lo cuestionamos, siempre... Él reconoció que efectivamente estaba detrás de esa obra. No está orgulloso, básicamente, de lo hecho. O sí. No, en realidad... Se divierte. Se divierte. Él es un personaje... La verdad, más allá del personaje político muy polémico que hay, también es una persona muy divertida y tiene un sentido del humor muy particular y en este caso se mata de la risa del episodio. O sea, creo que no se siente para nada apenado de lo que hizo. En todo este viraje que él ha hecho, hablábamos de donde Venezuela había cierta, en definitiva, coherencia en su actuar, pero también se puede mencionar el caso de Cuba. Él viaja a un aniversario de la revolución junto con Mujica, tiene palabras de elogio, después se vuelve un crítico. Claro, en realidad, sobre Venezuela, él no tuvo cambios muy grandes, pero sobre Cuba son brutales, ¿no? O sea, las contradicciones ahí son tremendas. Y eso se puede arrastrar en otras declaraciones que le ha dado. La propia estrategia que utiliza con Bolivia, se lo encuentra diciendo una cosa en un momento, después se lo encuentra diciendo otra. Él en general apela al argumento institucional, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando era canciller, bueno, estaba limitado por lo que le permitía su cargo. Ahora, como secretario general de la OEA, tiene otro espacio para decir lo que piensa. Entonces, ¿cuál es el verdadero Luis Almagro? ¿Es este de la OEA o hay otro? ¿Nos vamos a encontrar con otro Luis Almagro en el futuro? Y va a seguir sorprendiéndonos en su viraje. Lo que a nosotros nos sorprendió mucho en la investigación fue que hicimos muchos careos de Almagro, ¿no? El Almagro canciller contra el Almagro secretario de la OEA, contraponiendo lo que decía con lo que dice en determinados puntos de su vida. Y siempre Almagro logra encontrar algún argumento para defender su posición anterior y su posición actual. Nunca hay un... Estaba equivocado en ese momento. O sea, es muy difícil encontrar en él un argumento de decir, ¿saben qué? Cambié de posición. No. Siempre dice, en realidad, lo que cambió fue la situación. Yo estoy en el mismo lugar, en el mismo lugar de defensor de derechos humanos, en el mismo lugar de defensa de la democracia. Aun cuando eso implique reconocer que estaba diciendo algo que no pensaba. Por ejemplo, en el caso de Bolivia. Cuando va a Bolivia y hace el acuerdo para enviar la misión electoral a las elecciones de Bolivia y él respalda a Evo Morales para tirarse a la reelección a pesar de haber perdido en el referéndum, él ahora reconoce que en realidad eso que dijo y que defendió en su momento no era lo que en realidad pensaba. Es que hay otro elemento de Almagro que es él se fija un objetivo y va hacia ese objetivo sin importar mucho en el medio cómo queda él parado y sus contradicciones. Él avanza. Porque acá estamos acostumbrados a ese partidismo estanco, ¿no? Y él quizás, interpretándolo también un poco en base a la lectura, quiso moverse con otras libertades y eso le costó un montón, un precio político altísimo. Sí, sin duda. Simplemente un ejemplo. Es el presidente de la OEA, o sea, tanto no le costó. Dentro del Frente Amplio, él quiso tirar abajo la ley de caducidad estando en el MPP, el sector que tiene las posturas de derechos humanos más difíciles de asimilar para el resto del Frente Amplio. Y así le costó también, se me escapó el canciller de Mujica en su momento, no sé si lo recuerdan. O sea, ahí es una persona, en ese sentido, tratando de contestar tu pregunta, que es difícil, si hay más Almagros que no conocemos, es una persona muy difícil de encasillar, muy difícil, muy difícil. Porque tiene esa, o asume esa libertad para poder cambiar de posiciones sin mayor drama personal. Es decir, puedo haber estado en esta posición hace un tiempo, puedo estar en esta otra absolutamente distinta de hoy, y encontrar argumentos para justificar esas dos posturas. No decir, en esta postura está equivocado, sino decir, no, no, acá estaba bien por este motivo, y acá estoy bien por este otro motivo. Hay mucho más material en el libro, no hablamos casi nada de lo de Bolivia, no hablamos de, en fin, su... Su futuro eventual. Su futuro en el Partido Colorado. Sus pretensiones presidenciales, que las tuvo para 2019. Su premonición con Trump, antes de que nada lo indicara. Está el tema de Guantánamo, de los niños sirios, es decir, hay de todo en el libro. Y hay hasta temas románticos, ahí adentro metidos. Su pasaje por Irán, hay muchas cosas muy interesantes, felicitaciones, también extenderle nuestras felicitaciones, que es Martín Atalevich. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Nosotros seguimos...